Música Nosotros estábamos en extrema sequía, no teníamos agua para nada. Incluso para los niños pequeñitos, uno de mamada, había que traerlos a jalar agua, y no tenían que acarrear el agua ellos también, porque es bien largo. Música Nosotros agarrábamos el cubulito para recoger un poco de agua al pozo, donde nosotros hacíamos el hoyito para tomar un poquito de agua, traerlo a la casa. Era un poco costoso. Música Los desafíos de este proyecto encuentran su expresión en la naturaleza propia de la intervención, que buscaba satisfacer las necesidades de comunidades en localidades muy distantes y aisladas. Música Gracias a este proyecto, pues nos hemos beneficiado, nos hemos evitado de jalar el agua de allá, de algunas contaminaciones, porque en la quebrada hay mucha contaminación. Música Música Sabía que había un proyecto en la comunidad grande y que era el proyecto más precioso que había caído. Música 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 Música